¿Qué pasa con el sector turístico? De acuerdo con las propias estadísticas que ofrece el sector unas pérdidas por valor de ingresos potenciales en 25.000 millones de euros que han dejado de ingresarse por no haber podido celebrar esta temporada turística en un rendimiento ni siquiera óptimo dado que estábamos hablando de que las medidas de distanciamiento social y de confinamiento impedían la llegada de turistas. Pero es que las previsiones que se avecinan para los próximos meses tampoco es que sean realmente buenas. Estamos hablando de unas previsiones que de cumplirse nos dejarían unas pérdidas por valor de los 90.000 millones de euros registrados para el sector. En el escenario que el verano, por así decirlo, no tenga el buen desempeño así como la próxima fecha navideña tengan el rendimiento esperado. En este sentido es preocupante, pues estamos hablando de un sector que no solo ocupa más del 13% del PIB, sino un sector que cuando computamos los servicios auxiliares, la industria auxiliar, que por así decirlo de forma indirecta o de forma directa aporta, este sector nos deja una cifra de una representación, una contribución del 25% del PIB. En este sentido, una cuarta parte de la economía española. Por el lado del empleo, ni qué decir la gran contribución que realiza este sector, no estamos hablando del 14,7% del empleo, que lo aporta de forma directa e indirecta también. Creo que es hora de que tomemos conciencia, empezamos a cuidar a este sector, pues hablamos de un sector estratégico, de un sector fundamental para la economía española. ¡Gracias!